¡Holi! Creo que este vídeo os va a gustar mucho y cuando digo mucho es mucho, hacerme caso Recibo a diario preguntas relacionadas con el mundo de la aviación lo que me parece muy bien, yo contesto los mensajes que a veces es cierto que tardo varios días en contestar que luego cuando contesto me decís anda, pensaba que ya no me ibas a contestar yo contesto, lo que pasa es que no puedo estar todo el rato mirando el móvil y hay veces, sobre todo si estoy trabajando por ahí me mandan mensajes, se me acumulan y intento, además, cuando me preguntáis algo intento dar una respuesta bien en condiciones no poner un, no sé, un ok o lo que sea intento saber lo que estoy diciendo entonces, me preguntáis mucho también que os recomiendo aerolíneas o que os diga diferencias entre las distintas aerolíneas yo normalmente no me quiero mojar porque esto es decisión de cada uno yo no puedo decir esta es la mejor o esta es la peor porque no soy quien para deciroslo entonces, en base a todo esto se me ha ocurrido hacer una serie de vídeos en los que os vais hablando de las distintas aerolíneas de una manera objetiva y por bloques entonces, en este primer bloque os voy a hablar de cuatro aerolíneas que son locos españolas si os gusta este vídeo y os gusta esta idea pues puede hacer más bloques, o sea, otras series dentro de... hacer más vídeos dentro de esta misma serie con otras aerolíneas por ejemplo, hablaros de las que son las aerolíneas de las islas británicas otras aerolíneas europeas otras aerolíneas americanas o las aerolíneas, por ejemplo, de Oriente entonces, si de verdad, porfi, porfi, porfi si os gusta este vídeo, dale a like coméntame y hazme saber que te gusta este vídeo para que yo siga haciendo más de este tipo os comento cómo lo he hecho he estado buscando por internet porque además muchas veces me preguntan ¿qué te piden para tal aerolínea? ¿qué te piden para otra cual? y yo no lo sé yo lo que hago es que me meto en Google y lo busco entonces, yo he hecho una búsqueda en Google como podéis haber hecho cualquiera de vosotros pero me he tratado en hacerlo y en recopilar la información y he buscado cuáles son los requisitos y un poquito de información general sobre estas cuatro aerolíneas en concreto de todas maneras, os dejaré los enlaces abajo de cómo aplicar o sea, el enlace para aplicar a las distintas aerolíneas y donde también podréis ver más información al respecto entonces, nada os digo que si hay algo sobre la aerolínea en que esté hablando que no haya mencionado es probablemente porque no lo sepa y te sugiero que te metas en el enlace que te voy a dejar abajo y lo busques ahí porque a veces me preguntáis una cosa que simplemente yo no tampoco lo sé si no lo estoy contando aquí es que no lo sé entonces tendré que meterme yo también a buscarlo en Google y eso pues lo podéis hacer vosotros también con tiempo tranquilamente en fin las cuatro aerolíneas de las que voy a hablar son Air Nostrum, Iberia Express, Pinter Canarias y Welling he hecho simplemente una selección de aerolíneas low cost españolas ese ha sido el criterio para elegir estas cuatro en concreto y no otras hay más aerolíneas, hay más aerolíneas españolas pero en este vídeo voy a hablar de estas cuatro pues nada, si te interesa este vídeo te invito a que te quedes a verlo la primera de la que vamos a hablar es Air Nostrum que pertenece al grupo de Iberia y al grupo A y G y A y G, no me acuerdo ahora que todas estas pertenecen a British Airways y entonces Air Nostrum hace principalmente corto radio su sede principal es en Valencia que también opera en más aeropuertos y vuela el avión pequeñito que tiene capacidad entre 50 y 100 pasajeros y son los ATR entonces son estos aviones que tienen como dos hélices por fuera no sé si estáis haciendo la imagen son esos pequeñitos entre 50 y 100 pasajeros depende del modelo entonces no pueden hacer recorridos muy largos pero no os penséis que si hacéis así vais a trabajar menos horas no, lo que pasa es que os van a poner más saltos que si hacéis recorridos más largos por ejemplo, esto me lo estoy inventando ahora mismo pero os pueden poner Madrid-Valenz no, bueno Madrid-Mallorca, Mallorca-Madrid Madrid-Sevilla-Sevilla-Madrid y al final trabajan en la misma hora entonces bueno, como ya os he dicho ese de principales está en Valencia aunque también opera desde otros aeropuertos sobre todo también opera mucho desde Madrid y desde creo que recordar que de Barcelona y de Bilbao también opera mucho los requisitos para aplicar a esta aerolínea son los siguientes tener entre 18 y 26 años tenéis que ser jovencitas para poder aplicar a esta aerolínea sorry la altura mínima para las chicas es 1,65 y para los chicos es 1,70 la altura máxima en todos los casos es 1,80 no puede haber tripulantes muy altos porque como digo es un avión muy pequeñito entonces si eres muy alto te vas a dar con el techo en la cabeza todo el rato te piden que tengas un inglés fluido y que tengas unos estudios mínimos de bachillerato o algo equivalente que sería un ciclo medio o un ciclo superior o por supuesto si tienes más estudios de eso pues perfecto te piden como todas las aerolíneas que tengas buena presencia que sepas nadar esto es para todas las aerolíneas del mundo y también que tengas el permiso de residencia y de trabajo en España esto me lo preguntáis a veces que si tienes que tener la nacionalidad sobre todo chicas que venís de que sois latinoamericanas me preguntáis que si tenéis que tener la nacionalidad pues con el permiso de residencia y de trabajo vale Ernostro no es una aerolínea muy conocida no todo el mundo la conoce pero la verdad es que es una aerolínea que está bien es una low cost operada desde España sabes que te van a dar base española y no sé, está bien yo personalmente no conozco a nadie que trabaje aquí vamos ahora con la siguiente que es Iberia Express que es la low cost y corto recorrido de Iberia para poder aplicar a Iberia Express tienes que tener más de 18 años no te piden no hay una edad máxima en principio para aplicar pero también os digo que yo no sé de gente que que haya entrado y que tenga más de 40 años yo no conozco pero sí conozco gente con más de 30 así que por lo de la edad tampoco os hago bien demasiado la altura mínima es 1,65 en principio no he visto que pongan edad máxima pero, o sea, edad altura máxima pero no estoy segura del todo sí, yo digo que si tenéis alguna duda buscad en el enlace de abajo te piden que sepas español obvio y que tengas un nivel de inglés alto no te dice necesariamente que sea fluido sí que conozco gente que trabaja en Iberia Express y no tiene inglés fluido tiene un nivel B2 con eso, o B1 o B2 con eso ya vale de nuevo los estudios mínimos vuelven a ser o bachillerato o ciclo formativo en este caso superior te dicen pero yo creo que si tiene un ciclo medio también podéis aplicar y las bases que tiene son Madrid que es su base principal a casi todo el mundo lo manda en Madrid aunque también tienen bases en Mallorca en Tenerife y en Las Palmas ¿qué más? los aviones que la flota de aviones que vuela es la del 320 que es el 319, 320 y 321 y también hacen los neos es decir, los nuevos estos que tienen más filas y hacen corto y medio recorrido no tú vas a hacer largo recorrido tiene algunos destinos en África creo recordar pero sobre todo vas a volar por Europa igual como pasa con el Nostrum seguramente vas a hacer cuatro saltos en un día hay días que no hay días que vas a hacer dos y hay días que vas a hacer tres y tiene pernocta afuera por ejemplo sé que tienen pernoctas en París en Ámsterdam en Berlín en Nápoles y luego por varios sitios de España y no sé si tienen algún sitio más de Europa pernocta, no estoy segura la tercera aerolínea de la que vamos a hablar hoy es Vinter Canarias Vinter Canarias no mucha gente la conoce y es que principalmente vuela entre las distintas islas del archipiélago canario vuela los aviones pequeñitos igual que el Nostrum que es principalmente los ATR que tienen una capacidad como ya os he comentado entre 50 y 100 pasajeros entonces son aviones muy chiquititos está guay mola mucho que te piden aquí no he encontrado que te piden altura mínima y máxima creo pero no estoy 100% segura de que la altura mínima está entre unos 57 y unos 60 creo pero no estoy segura porque no lo he encontrado este dato pero vamos yo creo que si hicieron una búsqueda exhaustiva lo podréis encontrar el bacherato o un ciclo formativo igual que por lo visto todas las aerolíneas españolas te piden lo mismo también aquí sí que te piden que tengas el título de TCP el título de tripulante de cabineo de pasajeros las otras aerolíneas lo puedes hacer con ellos pero Vinter Canarias te pide que ya lo tengas y que tengas experiencia mínima como TCP de por lo menos un año es imprescindible además que hables español inglés y portugués de manera fluida ellos tienen ese requisito y que tengas unos conocimientos básicos de informática a nivel usuario esta aerolínea vuela a todos los aeropuertos de la Chipelago Canario como ya he dicho también algunos en Portugal que son Lisboa y Funchal Madeira me muero por ir a Madeira por cierto y también vuela a Marruecos y algunos otros destinos africanos por último vamos a hablar de Vueling que yo en este caso es la que más conozco pero ya os digo que si hay algo que queráis saber que yo no os haya comentado aquí os sugiero que busquéis que hagáis clic en el link de abajo porque vas a encontrar mucha más información de la que yo os proporciono ahora Vueling es una aerolínea española que tiene sede en Barcelona y que es la principal en cuanto a destinos y pasajeros de las locos españolas también por el tamaño de la flota es decir es la que tiene más aviones vuela los baby bus de Airbus es decir el 319, 320, 321 y también los Neo igual que Iberia Express su base principal su sede y donde más operan es en Barcelona aunque también tienen más bases en España os voy a decir las bases que tienen ahora os digo que cuando empecéis 100% seguro os van a dar Barcelona para que os den otra tiene que ser cuando ya lleves un tiempo y mucha suerte pero si vais a empezar en Vueling os van a dar Barcelona 100% asegurado no hay posibilidad de que os den otra base al principio las otras bases que tienen que poder lograr conseguir a partir de que lleves un tiempo la compañía son las tengo aquí apuntadas ¿vale? las tengo que leer Alicante Asturias en Oviedo o sea el aeropuerto de Oviedo que está en Asturias Bilbao Gran Canaria Ibiza La Coruña Madrid Málaga Mallorca Sevilla Valencia y Santiago también tiene otras bases en Europa como son en Florencia creo que en Roma en París y no estoy segura de ser en Amsterdam ahora vamos a ver los requisitos que te piden la edad mínima 18 años no hay edad máxima yo de hecho conozco gente que ha empezado en Vueling con 42 años entonces no hay edad máxima la altura mínima que te piden para las chicas es unos 65 en cuanto al nivel de estudios te piden que tengas bachillerato o un ciclo formativo superior como todas las otras y también te piden que sepas español inglés fluido aunque digo que tampoco hace falta ser bilingüe aquí y luego valoran también que sepas otros idiomas especialmente francés e italiano porque como tienen esas bases también entonces lo valoran pero que no es necesario que sepáis ni francés ni italiano tienes que tener un permiso de trabajo válido en la Unión Europea no te pidan que tengas ya el título de TCP ni experiencia lo puedes hacer con ellos el curso y también otros requisitos que no te hayas presentado los últimos 6 meses a ningún proceso en Vueling es decir si te has presentado o no te han cogido tienes que esperarte por lo menos 6 meses para volver a presentarte como ya os he dicho os dejo todos los enlaces en la cajita de información porfa echarles un ojillo si tenéis alguna otra duda mirad de ahí y si os ha gustado este vídeo y queréis que haga más de este tipo porfa dadle a like y dejármelo en comentarios y también decidme cuál sería el siguiente que más os interesaría ya digo que estoy pensando que estoy pensando en hacerlo de las árabes como son Etihad, Qatar y Emirates por otro lado de las británicas que son British Airways Jet to Come y Sejet, Thomas Cook otras europeas como son Norwegian, Ryanair y alguna otra que yo vea por ahí que me interese como Wiser o Wamos y luego las americanas como pueden ser Delta, Bianca y algunas otras más que hay en América en fin espero de verdad que este vídeo os haya gustado lo he hecho con todo mi cariño porque sé que tenéis muchas dudas respecto a este tema y nada y eso que os mando un beso muy 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 grande y que nos vemos dentro de muy poquito en el próximo vídeo chao